Hola hermanos, mi nombre es Zahid Nazar, cantautor católico venezolano y hoy quiero contarte mi historia. Nací en Altagrasa de Orituco, en el estado Huarico, en el interior de Venezuela, tierra donde nació una beata, Beata Madre Candelaria de San José. Gracias a esta beata está la presencia de las hermanas Carmelitas de Madre Candelaria, una congregación venezolana adscrita a la Orden del Carmen. A muy temprana edad, gracias a mi abuelita, tuve mucho contacto con la iglesia católica. Ese contacto con la iglesia católica era un contacto sutil, para nada profundo. Yo no profundicé nunca en la fe desde niño. Para mí la fe era simplemente un acto de ir, visitar un lugar, sentarse, escuchar lo que estaban diciendo, lo que iban a hablar y ya. Siempre vivía en un hogar cristiano y siempre aprendí sobre oración, a rezar. Rezaba el rosario con mi mamá en algunas ocasiones. Una de las penitencias del sacerdote de mi parroquia siempre era rezar el rosario en familia. Creo que mi mamá en alguna ocasión, pagando esa penitencia, pues le tocaba rezarlo conmigo, me enseñaba. Y recuerdo muy bien o muy lúcidamente esos momentos de rozar el rosario con mi mamá. Y creo que no es casualidad, ¿no? María siempre nos mira con amor, nos escoge, nos hace sus hijos, nos acoge y nos acompaña. Desde esa corta edad, mi mamá cuando tenía que trabajar o mi papá que tenían que trabajar, pues si no tenían quien me cuidara, me dejaban con mi abuela. Y mi abuela para no perder las obligaciones que debía cumplir en la iglesia, en la parroquia, me llevaba con ella y me llevaba a las actividades de la Legión de María. Yo recuerdo que me quedaba dormido. Muchas ocasiones me quedé dormido sobre una silla mientras ellas rezaban o hacían lo que iban a hacer o discutían lo que tenían que discutir. Y en muchas ocasiones hasta me quedaba dormido en la misa. Y por esa razón es que digo que no hubo una profundización de la fe desde muy pequeño, lo cual considero hoy muy importante porque desde niños es cuando debemos empezar a relacionarnos. Y esto me fue ayudando en el camino, ¿no? Haber estado relacionado con la fe de alguna manera, aunque fuese de manera superficial. Yo cantaba desde pequeño. Era una actividad que hacía con mi papá en el carro. Cantábamos Los Adolescentes, que es una banda de salsa venezolana. Cantábamos Maelo Ruiz, cantábamos quizás Juan Gabriel. Y era una actividad que disfrutaba mucho mientras dábamos un paseo por la ciudad o mientras dábamos un paseo para llegar a algún sitio. Pero nunca, nunca estuvo en mi corazón el deseo de ser cantante. En algún momento de la vida llega a nuestro colegio, que era un colegio católico, la invitación de participar en un coro de la iglesia de aguinaldos. Los aguinaldos son como los villancicos propios de Venezuela, con un toque nuestro criollo. Y empecé a participar anualmente en este coro, hasta que desarrollé mi voz de hombre. Y lamentablemente, pues para mí fue frustrante porque tenía una voz blanca y fue traumático. Pero se preguntarán cómo ya habré llegado yo a todo esto, a descubrir qué es lo que Dios quería de mí. En la adolescencia, como todo adolescente, totalmente rebelde. De hecho, era fan de la banda rebelde porque me creía rebelde, disruptivo. Yo quería hacer las cosas distintas, quería hacer siempre las cosas diferentes. Y yo me alejé de la iglesia y aunque estudiaba en un colegio católico y de alguna forma la pastoral siempre te está invitando constantemente a participar en actividades de la iglesia, pues simplemente iba a misa ya como un requisito por cumplir, para poder graduarme o como un requisito. En religión, de hecho, tenía muy buenas notas porque la recompensa que teníamos por las buenas notas de religión era poder tener puntajes en otras materias en las que no nos fuese tan bien. Y a mí no me iba nada bien en matemáticas y recuerdo que siempre tenía mis recompensas cada vez que había algún consejo de discusión de notas para agregar puntos a los alumnos más destacados. Yo no era para nada destacado en matemáticas, pero era muy destacado en lenguas y era muy destacado en religión. Entonces siempre había algún profesor que me defendiera en las notas para poder pasar al siguiente nivel. Sin embargo, en esa adolescencia estoy en el cuarto año del bachillerato, lo que sería la high school. Y una chica se acerca a un grupo de amigos en el que yo estaba. Ese grupo de amigos estábamos discutiendo, quizás hablando, no sé, de cualquier cosa, de la última película que salió, de lo que íbamos a hacer el fin de semana o de los viajes que hemos hecho el fin de semana anterior de lo que estábamos hablando. Pues no lo sé, no lo recuerdo, pero recuerdo muy claramente que se acerca una chica a mí y a todos y nos dice que había un retiro ese fin de semana y que a mí me gustaría ir. Y yo acepté la invitación sin titubear más por ella que por el retiro. Realmente yo ni sabía qué se iba a hacer en ese retiro, ¿no? Para mí eso era un campamento de jóvenes de estos que ves en Disney Channel o el Camp Rock. Y yo decía, bueno, nos vamos a rockear, ¿no? Bueno, cuando llego a ese encuentro, resulta que no me encuentro con ella, sino lo primero con lo que me encuentro es con Dios. Cuando somos jóvenes hay una particularidad en todos y es que nos tragamos todos los sufrimientos, nos tragamos todos los que estamos pasando, todas nuestras tribulaciones, nuestras dudas existenciales. Todo está dentro, dentro. Y nunca lo exteriorizamos, nunca lo demostramos a nadie, no lo conversamos con nadie. Y es algo muy particular. Y el retiro siempre es una oportunidad para sacar fuera todo eso que ya nos estorba, que nos está molestando, que no nos deja caminar. Y así fue como encontré de alguna forma auxilio. Porque en los jóvenes hay algo muy particular también y es que vivimos sonrientes siempre en el colegio o estamos pendientes siempre del barullo, de la fiesta. Y por dentro hay mucho ruido y necesitamos mucho más ruido para bajarle el volumen al que llevamos por dentro. Así fue como me encontré con Cristo y conocí a esta chica que luego se hizo mi novia y que bueno, que su propósito en mi vida era acercarme, acercarme, atraerme a los brazos de Dios nuevamente. Volví luego a cantar en el coro de Aguinaldos y pues me uní al grupo juvenil. Su propósito en mi vida no era solo invitarme otra vez al encuentro con Cristo, sino que yo por estar con ella, era de los que nunca faltaba al grupo juvenil, porque era nuestra excusa siempre para vernos. Y al principio una de las hermanas del grupo juvenil, la asesora, estaría preocupada y diría bueno, ¿ahora yo qué hago con estos niños en noviazgo? Tengo que guiarlos, tengo que estar detrás de ellos. Y la verdad es que nosotros fuimos bastante, bastante santicos con nuestro noviazgo y casi no nos podíamos ver porque ella tenía pues normas y yo tenía normas en mi casa también. Eramos bastante jóvenes y para poder encontrarnos el grupo juvenil era ideal, era la excusa perfecta. Y en esa excusa perfecta de encontrarme con ella fui encontrándome con Cristo, encontrándome con la palabra, encontrándome y encontrándome constantemente con él. Y una de las cosas importantes en la vida de la fe es beber constantemente de la fuente. En lo que dejas de beber de la fuente, pues la efervescencia empieza a bajar. Si yo no hubiese tenido esa constancia en el grupo juvenil, la efervescencia de ese primer retiro, de ese primer encuentro que tuve, hubiese quedado quizás en el olvido. Y fue muy importante en mi vida esa oportunidad del grupo juvenil, de encontrarme fraternamente con otros que estaban viviendo y pasando lo mismo que yo, que también tenían problemas, que también necesitaban desahogarse, que también estaban buscando una respuesta, que estaban buscando su lugar. Yo en el grupo juvenil honestamente nunca encontré mi lugar. Nunca. Hasta que un día a mi mamá le dio por comprarme una guitarra. Pero antes de eso, pues las hermanas me veían tan constante en el servicio que decían, Zahid, pues tú tienes que entrar en la consagración de este año. La consagración era como la graduación del grupo juvenil, ¿no? Era como decir, oye, ya tengo la corona de santidad, ya Cristo está conmigo. De esa manera lo veíamos nosotros en el grupo juvenil. Y era muy gracioso porque hoy en día dices, oye, cuánto camino me faltaba por recorrer, ¿no? Y honestamente les digo, yo todavía seguía viviendo mi experiencia de grupo juvenil porque estaba ella ahí y porque empecé a ser amigos y porque me gustaba estar con ellos y me gustaba más el ruido que hacíamos juntos que lo que realmente estaba experimentando que era un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo. Pero así es el encuentro a los jóvenes y siento a veces que en algunos casos así debe ser, ¿no? Una forma divertida de encontrarte con Cristo es estar en el grupo juvenil. Y hay tantas historias que hoy podría recordarles de mi grupo juvenil donde fuimos plenos, felices y cada quien era como era y como debía ser. En ese momento de esa consagración a alguien se le ocurre que yo debía cantar. Oye, deberías cantar un extracto de la canción de Santa Teresa porque éramos un grupo juvenil carmelita, entonces pues Santa Teresa era para nosotros como la Santa Madre. Oye, todo lo que saliera de Santa Teresa lo leíamos, lo veíamos. Éramos fan de Santa Teresa. Y me acuerdo que canté Coloquio de Amor junto con otra compañera y todo el mundo quedó encantado. Para mí eso fue como normal. No hubo una experiencia que yo dijera, oye, quiero ser cantante, pero sí hubo algo que hizo vibrar mi corazón. Si hubo algo especial, hubo una conexión especial. Todo ese tiempo que yo me había sentido como sordo, como ciego, en el que estaba esperando una respuesta de Dios, en el que estaba esperando mi lugar, mi sitio, donde debía servir. Yo no me hallaba en el grupo juvenil. Yo podía preparar la liturgia, yo podía preparar una oración, yo podía preparar las actividades formativas, recreacionales, lo que fuese, y no encontraba mi lugar. No estaba pleno, no estaba de alguna manera feliz. Como podía ver a otros quizás sirviendo en el área de la cocina cuando teníamos retiro, o sirviendo en el área de pastoral cuando nos tocaba hacer las liturgias, qué sé yo. Mi mamá le dio por comprarme una guitarra. Y cuando ella me compra la guitarra, lo primero que hice fue pedirle a la persona que tocaba en la parroquia, la guitarra y cantaba, que me enseñara. Y pues ella me dijo que no, que ella no podía hacerme ese daño, porque ella había aprendido mal la guitarra y ella quisiera que yo aprendiera con alguien que sí supiera. Al principio lo tomé muy mal. Hoy en día ella y yo nos reímos de eso porque ella dice, viste, tenías que superarme a mí. Y yo recuerdo que de pequeño, cuando iba a la parroquia con mi abuela, había una sola cosa que me llamaba la atención. Y era la persona que cantaba en la parroquia. Y yo me le quedaba viendo siempre, o ya me sabía las canciones y cantaba, o me le paraba al lado a cantar. Y ella me imagino que me vería así como que este niño está como muy encima de mí, ¿por qué lo hará? Y era que me llamaba mucho la atención. Y fíjate cómo la música ha estado presente siempre y todavía yo no me daba cuenta. Y todavía pues faltaba mucho camino por recorrer para darme cuenta que Dios me estaba llamando a eso. Mi mamá me compra esta guitarra, me meto en un curso de guitarra, me emociono, empieza a cantar aquí, allá, no sé qué, a practicar. Me costó dos meses aprender la guitarra. Aprendí bastante rápido, por lo menos lo básico. Y de repente falló la persona del grupo juvenil que cantaba la guitarra. Que cantaba y tocaba, ¿no? Y la hermana, la Carmelita, me dice, uy, pues ahí te va a tocar asumir a ti, ¿estás listo? Y yo le digo, oye, no sé si estoy listo. Ellos no me habían escuchado nunca, tocar la guitarra ni cantar. Tocar y cantar a la vez se me hizo súper difícil. Y tardé como alrededor de unos tres meses en lograrlo. Mientras aprendía la guitarra, trataba de practicar cantar sobre ella, ¿no? Y era como, no lo puedo hacer, tengo que dividir el cerebro en cuatro partes, no lo sé. Total que un día ella falla, ya no puede ir, su madre se enfermó y ella tuvo que dejar el grupo juvenil una buena temporada. Y, pues, en esa actividad en la que ella no pudo ir sorpresivamente, pues me tocó a mí mostrar lo que acababa de aprender. Para mi sorpresa, todo el mundo le gustó como lo hacía. Y así comencé este ejercicio semanal de ir a la parroquia. Me tocó dirigir el coro como pude, porque nunca en mi vida había dirigido un coro, aunque había estado en un coro y tenía algo de experiencia. Y, posteriormente, llegó algo que sí hizo clic y cambió definitivamente todo esto que yo estaba haciendo y encontré mi lugar en la adoración al Santísimo Sacramento. Había otra congregación de hermanas que nos pidieron el favor de que fuéramos todos los jueves a adorar al Santísimo en su capilla. Y comenzamos a adorar todos los jueves. Y el primer jueves que fui, obviamente, como era el único que tocaba la guitarra y que cantaba, lo hice. Y a todo el mundo le empezaba a gustar, pero más que porque le gustara a todos, me gustaba a mí. Era el único momento en mi vida y en mi día a día y en mi semana en el que yo me sentía conectado con Dios. No puedo explicar ese tipo de conexión que sentía, pero es algo que te hace vibrar por dentro. Es cuando consigues tu lugar. Es como una frase que leí por ahí hace unos días que dice, donde está tu pasión, ahí está tu lugar. O donde está tu pasión, ahí está tu futuro. O donde está tu pasión, ahí está tu futuro, lo que debes hacer, ¿no? Y todavía no lo veía. Lo veía como una actividad mía, propia, de autorealización, de conversión, una posibilidad de yo comunicarme con Dios. Me costó mucho entender que Dios me estaba llamando algo más. Y lo hacía como quizás lo hará cualquier otra persona que canta y toca la guitarra, pero había algo más. Yo ya no podía soltar la guitarra. Yo iba a las reuniones del grupo juvenil y entonces me veían tocando la guitarra o me veían practicando. En todo momento siempre estaba practicando, buscando canciones nuevas que aprenderme. Las hermanas me llamaban la atención y me decían, Saí, deja la guitarra, por favor, estamos en otro momento, un momento de oración, estamos en un momento de no sé qué. Siempre estaba tratando de inventar excusas para estar con la guitarra. Y las hermanas lo veían como se veía, ¿no? Como que yo estaba buscando excusas para no hacer otras cosas y no tocar la guitarra. Cuando en realidad yo lo que estaba era tratando de escarbar en esa conexión, tratando de mantenerme conectado siempre con esa guitarra y con Dios a través de ella. Me vengo a la ciudad de mi pueblo y me toca pues soltar la guitarra un poco. Quedó en la universidad. Al quedar en la universidad sentía un compromiso. Muchos de mis amigos y compañeros en el pueblo no habían quedado en la universidad. Hay muy pocos cupos. Y yo pues sentía también una responsabilidad con mis padres de sacar adelante esa carrera. Entonces la guitarra se convirtió en un elemento de desestresarme. Yo llegaba de la universidad o tenía examen y para yo desconectar de todo lo que estaba haciendo, cuando me sentía frustrado porque no me entraba la información, cantaba la guitarra. Y ya componía. Le ponía música a poemas, le ponía música a veces a letras de versículos bíblicos. Y ya componía. Pero tenía un libro guardado donde solamente cantaba para mí. En uno que otro encuentro o dos o tres amigos conocería mi música a las que se las mostraba. Pero no era que quisiera mostrárselo a todo el mundo. Yo nunca escogí ser cantante católico. Nunca escogí esta actividad de cantar para muchas personas. Siempre cantaba en misa y la gente se acercaba y me decía que bonito cantas, muy bien, muchas gracias. Cuando quieran me invitan. Y ahí quedaba todo. Pero para mí era, yo tengo que ser abogado, yo tengo que ser alguien en la vida. Pues cuando me gradué de derecho y me hago abogado, me sobraba el tiempo. Yo iba al trabajo de 8 a 5 de la tarde y mi vida no tenía otro sentido más que ir al trabajo y ya. Y empecé a perder el sabor de la vida, ¿no? Ese sabor de, ese mal sabor cuando pasas de la juventud a la adultez que dices, oye, ¿dónde está la alegría? ¿A dónde se fue? Y resulta que la alegría era, la alegría que faltaba era porque yo había sacado a Dios de mi vida totalmente. Y lo que Dios estaba pidiendo de mí lo había sacado totalmente. Yo vivía en una especie de urbanización donde había una parroquia y yo no lo sabía. Porque yo iba a la universidad, salía de la universidad a la biblioteca y salía de la biblioteca a mi casa. Solamente lo único que hacía era comer, estudiar y dormir, comer, estudiar y dormir, comer, estudiar y dormir. Y tocaba la guitarra de vez en cuando, ¿no? Cuando descubro esta parroquia, por medio de un volante que estaba pegado en una pared, dice, parroquia El Salvador, misa de Nuestra Señora de Fátima, calle tal. Y yo decía, oye, pero es que si esta calle es aquí mismo, pues vamos a ir. Y fui un domingo a las 5 de la tarde. Llegué 20 minutos faltando la misa. Me siento, habían 4 personas nada más porque la parroquia está bastante escondida. Luego, cuando empiezan a llegar las personas y pasa el sacerdote, yo le digo, disculpe, usted es el padre. Sí, es que veo que no tiene quien cante. Sí, así, qué lástima. Y le digo, yo sé cantar la guitarra, padre. Yo sé cantar y tocar la guitarra. ¿Usted quiere que yo vaya y busque mi guitarra? Y me dice, vaya pues, lo espero 5 minutos. Ya faltaban 5 minutos para empezar la misa y él me esperó 5 minutos más. Y cuando llegué, él tenía conectado el micrófono, tenía todo preparado para que yo cantara. El testimonio es que todas las personas que estaban, que eran muy pocas, seríamos como unas 15 personas más el sacerdote. A todo el mundo le encantó. Y el sacerdote me dijo, oye, mira, te voy a decir la verdad. Yo después dije, yo estoy loco. ¿Cómo yo le voy a dar la oportunidad a una gente que yo no conozco? Y si viene aquí me canta canciones evangélicas o si viene aquí me canta canciones mundanas. Yo ni siquiera te pregunté qué canciones o si estabas en un grupo juvenil o qué. Pero bueno, fíjate, era como debía pasar. Yo además no es que era una persona tan extrovertida. No era una persona de mostrarse al mundo con mira lo que hago. No, para nada. Y fue Dios buscó el ambiente ideal donde todo esto empezó a gestarse, donde todo esto empezó, donde plantó la semilla. Total que el padre empieza a invitarme, ven este domingo otra vez. Y yo, ay, padre, seguro no tiene nadie quien cante. No, ven este domingo. Y así pasaron como unos cuatro o cinco meses donde yo cantaba regularmente los domingos en esa parroquia y comenzaba otra vez a sentir esa conexión y se convirtió en algo adictivo, ¿no? Ese amor de Dios que es recíproco, que te vibra por dentro y tú dices, oye, me recarga totalmente ese amor para prepararme para esta semana que viene. Y posteriormente empezaron las mismas personas de la parroquia a invitarme. Oye, hay una misa de difuntos este lunes o este martes o este miércoles porque no vienes. Y así fue dándose y dándose y llegó un momento en el que casi que hasta iba a diario a cantar. Porque la parroquia era tan íntima que esa intimidad me recordaba aquellos momentos de adoración en los que yo me sentía vibrando, conectado con ese amor y esa misericordia de Dios, ¿no? Sentía que se estaba derramando sobre mí su misericordia. Que Dios me había visto de nuevo. Que se había fijado en mí de nuevo y que me estaba llamando. En una de las conversaciones con el sacerdote, él me dice, tú no necesitas confesión. Él decía que yo, cada vez que iba a confesarme, muchas de las cosas que hablaban eran incomprensiones sobre mí mismo. Y me dice, necesitas guía espiritual. Pero antes de buscar guía espiritual, yo te voy a decir lo que necesitas oír. Y yo, ay Dios, Padre, ¿qué será? Tú necesitas de una vez decirle que sí a Dios en lo que está pidiendo de ti. Yo no lo entendí. Yo no lo entendí. Y él fue muy claro conmigo, muy gráfico conmigo, en una forma de decirme que lo que estaba haciendo se estaba perdiendo, se estaba desperdiciando. Y era que los seres humanos escogemos si somos como el agua emposada, el agua que se empoza. O dejamos que corra, o dejamos que se empoze y se estanque y se pudra. Y me dice, el agua que corre y el agua que se empoza es la misma agua. Solo que el agua que no corre, se pudre y ya no va a poder lavar más nunca. O de lo que va a hablar no va a ser sobre nada relevante. Y era un ejemplo que él me daba para quererme decir que ese don que yo había recibido, si no lo daba, se estaba perdiendo, se estaba desperdiciando. Y él me lo dijo porque yo estaba empezando a llegar a los corazones de las personas, pero no yo, sino Dios. Por medio del Espíritu Santo, a través de mí, estaban empezando a suceder testimonios en la parroquia. Personas que se estaban empezando a conectar. Eso que yo sentía, estaba empezando a transmitirlo a mis hermanos de parroquia. Y así fue como tomé la decisión y dije, pues voy a sacar mi primera canción. Porque ya las personas que iban a la parroquia me decían, ¿dónde puedo escucharte? Ahora necesito escuchar tu música. Yo le digo, no he grabado. Pues usted tiene que grabar. Y esa intención de todas las personas que estaban en la parroquia hizo fue que yo tomara la decisión. Y dijera, pues vamos a lanzarnos, vamos a probar, vamos a grabar una canción clave. Mi primera canción, Nada Te Turbe, por ahí como en el año 2017-2018. Y a la gente pues le encantó. Y como siempre fui disruptivo, hice pues una versión en rock del Nada Te Turbe de Santa Teresa. Y así fue como empezó a darse todo este camino. Y posteriormente conozco a los artistas católicos de Venezuela y me doy cuenta de que esto no era... Yo sentía que esto era una vocación nueva, diferente, que nadie podía ayudarme, que nadie me comprendía. Yo me sentía incomprendido. Yo sentía que nadie entendía eso que yo empecé a sentir por dentro. No esa necesidad de empezar a cantar. Esa necesidad de empezar a hablarle a los demás de Dios por medio de mi música. Y en la parroquia aprovechaba mostrar mis canciones propias. Y a la gente le gustaba y me decían, oye, tú tienes que grabar esa canción. Me encantó. Esa canción de quien es mía. Ay, me encanta. Tienes que grabarla. Fui dando pasos hasta que llego a la Pastoral Juvenil de Venezuela. Y cuando empiezo a participar en las actividades de Pastoral Juvenil, me gané un premio en un festival que se llama Festival Un Canto a Jesús. Y ahí fue donde terminé de determinar qué era esto para mí. Que sobre el escenario, o en la iglesia, o en la adoración, yo me sentía totalmente pleno, totalmente lleno, totalmente feliz. Una conexión que no les puedo explicar. Es como la monja que se siente plena el día de sus votos perpetuos. O la mujer que se siente plena el día que le toca vestir el hábito y quería ser monja. O el seminarista que consigue ser ordenado y es sacerdote y se siente pleno y feliz. Pues así me sentía yo. Yo sentía una especie, una suerte de consagración en la que, bueno, estaba dándole todo a Dios. Y Dios estaba dándome todo a mí. Estábamos ahí, compenetrados. Y qué chévere que los demás, en esa conexión, pudiesen disfrutar de todo eso que yo estaba haciendo. La verdad es que mi testimonio es un testimonio de un caminante común, que he cometido errores, que bebí del mundo por mucho tiempo al haberme alejado de Dios. Y cuando les digo bebí del mundo es que probé todo lo que no se debe probar, excepto droga. Y esto siempre lo aclaro porque, bueno, a veces creemos que nuestras vidas son comunes y tan comunes que son aburridas, pero no es así. Nuestras vidas son comunes, pero la mano de Dios en nuestra vida es siempre extraordinaria. Siempre. Y la forma como nos llama, la forma como nos va convenciendo, la forma como nos va enamorando es extraordinaria. Desde mi infancia ha estado llamándome a la música. Desde mi infancia me preparó para vivir esto. Y claro, no lo podía decidir siendo niño. Yo quizás pude haber dicho, quiero ser cantante, pero igual nadie me hubiese prestado atención o igual no hubiese tenido igual la forma de llevarlo adelante. Entonces él fue dándome, poniéndome las migajas en el camino como la historia de Hansel y Gretel, ¿no? Donde vas probando y probando y probando y enamorándote y dejándote seducir por ese amor hasta que llegas a un momento en el que dices, ya va, Señor, ¿qué quieres de mí? Y no es solo, Señor, ¿qué quieres de mí? Es que estás haciendo lo que Dios quiere de ti. Y por eso digo siempre esta frase de donde está tu pasión es ahí donde está tu lugar, es ahí donde está tu servicio. Porque Dios ha estado invitándome desde mi pasión a apasionar a otros por su amor, a demostrarle a otros que sí se puede uno conectar, no importan los errores, que no importan las caídas, que su misericordia es grande, infinita y se derrama sobre cada uno de nosotros. Y tardé mucho tiempo en decirle que sí porque siempre sentí que era indigno de recibir este don, que era indigno de hablarle a otros del amor de Dios, que era indigno de hablarle a otros sobre rectitud. Y algo muy particular de los católicos, sí, de los católicos es en general que creemos que debemos ser muy rectos para hablar sobre el mensaje del Evangelio, porque nos da miedo que los demás vean en nosotros errores cuando nosotros estemos hablando del mensaje de Cristo. Y nunca vamos a ser totalmente perfectos. Y si dejásemos que esa falta de perfección no permita que nosotros hablemos de su amor, de su misericordia, pues entonces cada vez seremos menos y cada vez habrá menos personas conectadas con ese amor. Durante mi fase de la universidad acumulé tantos problemas, bebí del mundo y cometí tantos errores que eso se convirtió al final en una ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad que llegó a mi vida en el que después que le dije que sí, se convirtió pues en un obstáculo en el camino. Perdí totalmente el norte, perdí totalmente las ganas de vivir, la esperanza y encontré nuevamente a Cristo en la JMJ de Brasil y posteriormente en la JMJ de Panamá. Yo seguía sin verme, sin verme en este lugar, seguía sin verme como cantante católico. Y en la JMJ de Panamá, el Papa dijo unas palabras para mí en una de las alocuciones o en la adoración y fue ahí donde dije, pues sí, creo que sí vale la pena darlo todo, creo que sí vale la pena arriesgarse, ¿no? Y él decía, jóvenes, no tengan miedo de amar para siempre, no tengan miedo de darle el sí a Dios y de entregarse. Y este es mi testimonio, esta es mi historia. Hoy en día soy cantante católico, ya he estado produciendo música, soy además creador digital desde la pandemia. Cuando empecé a conectar con las personas que necesitaban esperanza, necesitaban de Dios y creo que todas las cosas que han pasado en mi vida, la ansiedad, la depresión, hicieron que yo me diera cuenta que quizás habían en el mundo muchos más pasando y viviendo lo mismo que yo. Y cuando decidí decirle a Dios que sí, en esto del mundo católico, me invitaron a un encuentro de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza y me pidieron que escribiera una canción para ella. No sé por qué, pero ahí fue en el momento en el que decidí que mi objetivo principal era llevar esperanza. En una Venezuela caótica, en una Venezuela rota, con personas viviendo sin esperanza, sin amor, que no sentían ese caudal de misericordia. Y yo dije, pues mi misión es llevar esperanza a través de la música. Muchas gracias por haber visto este testimonio. Espero que a través de mí y de mi vida común puedan ver la obra extraordinaria de Dios en mi vida y que puedan empezar a buscar la obra extraordinaria de Dios en la vida de ustedes.